suscríbete que no te cuesta nada dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos partido súper importante mañana crucial de cara a nuestras aspiraciones para ganar esta liga en casa contra el girona yo diría que es uno de los partidos más importantes de este año 2023 y va a ser fundamental ganar mañana al girona esto lo que ha dicho xavi referente al partidazo de mañana muy importante vamos a escucharlo muy bueno sí sí puede ser puede ser alejandro hola mister qué tal ahora buen día en directo para radiomarca ha hablado el presidente en una entrevista y ha dicho que en breve se arrancarán las negociaciones por los joaos por joao félix y yo canceló para intentar retenerlos y que sigan en el club qué sensaciones tienes tú con este tema de los llevados gracias bueno si lo ha dicho el presidente esto a misa está claro no pero evidentemente estamos muy satisfechos no no ha dicho nada nada que no sepamos todos estamos satisfechos no lo siguiente con con los dos con canceló y con y con félix creo que los dos se han adaptado muy bien están rindiendo a nivel muy alto marcando diferencias los dos están felices por lo tanto sí vamos a ver vamos a ver qué pasa en el futuro pero claro que sí que nos gustaría contar con ellos más allá de esta de esta temporada buenas tardes y que le está haciendo una gran temporada está sacando mucho rendimiento a sus jugadores pero entrenar un grande es otra cosa requiere otras cosas además ves a michael preparado para ser un entrenador de equipo de los llamados entre comillas grandes sí seguro a michael ya todos los entrenadores de la categoría al final sí claro un grande cuesta más evidentemente hay más exigencia pero seguro michael y todos los entrenadores estarían preparados para entrenar están en el alto nivel está líder de la competición tiene mucho mérito lo que está haciendo michael con el con el girón esta temporada qué tal chau y buena tanto lleva un gol en liga no sé si esto lo hablas con él y le pides que tenga más llegada al área gracias no porque al final lo necesitamos en la en la base del juego en la construcción nos está dando mucho ahí es difícil verle en posiciones de ataque porque al final es el que empieza prácticamente la construcción del juego no últimamente con frank y a veces si juega con con uriola jugado pero lo queremos más en la construcción para que llegue mejor el balón a las posiciones de interiores y de ataque no ahora está siendo fundamental mundo en la construcción del juego no pierde balón siempre ve el hombre libre bueno para mí es fundamental y creo que está haciendo un gran trabajo en la base también lo podemos utilizar más más adelante sí hola chave buenas tardes más que pelotas antes hablas de eric garcía un futbolista que va a poder jugar mañana ya que no hay esa cláusula del miedo no sé en relación a este futbolista cómo está viendo su rendimiento en el girona ya casi un futbolista que realmente ha sido bastante criticado por el entorno del que muchas veces hablas gracias bueno aquí está todo criticado no yo creo que estará más tranquilo en girona menos presión podrá demostrar todo su fútbol que lo está haciendo está haciendo una gran temporada pero no es lo mismo jugar en el girona que en el barça la presión es totalmente distinta no tiene nada que ver pero me alegro me alegro que esté haciendo una gran temporada está siendo importante en su en su equipo en el girona de salida desde atrás es extraordinaria construcción de juego está con mucha personalidad y me alegro me alegro por él porque sabe que le tengo mucha confianza qué tal xavi buena tarda en borras para el iniestazo hablabas de michel del juego del girona de esta propuesta similar a la vuestra se ha hablado de duelo táctico en la previa también a ti es un partido que especialmente te gusta vivir con como entrenador en enfrentarte a rivales como por ejemplo el girona bueno a mí me gusta así los rivales valientes no como cuando jugamos contra la real sociedad que no se apretan alto encontrar soluciones si mañana esperamos un girona valiente si lo esperamos que nos pueden apretar alto que querrán tener el balón que al final tienen mucho dominio del balón creo que es el o la posesión en este caso es el segundo tercer equipo detrás nuestro que más posesión tiene de la liga por lo tanto mañana será una batalla de tener el balón y de dominar el partido sí buen día david ibáñez de mediaset ahora te preguntaban por estas palabras del presidente de joan laporta sobre los joaos que bueno que van a empezar a negociar para que se quede la temporada que viene en referencia a joao félix el atletico de madrid ha puesto el precio unos 70 80 millones de euros para hacerse con él el barça con la situación económica que tiene parece difícil tú le dirías al presidente que haga lo imposible que tire la casa por la ventana para quedarse con joao félix o que vaya con ojo a mí me gustaría seguir contando con joao félix claro estoy encantado ya dije estoy muy contento él también el club también con él todas las partes lo tenemos claro pero vamos a ver ahí hay una negociación que ya a mí no me eso no me incumbe al final es deco el presidente son los que tienen que negociar no pero después pronto todavía pronto todavía pero sí como entrenador si me gustaría contar con joao félix sí sí bueno la noche y frank rubert de la española michel y tú habláis el mismo fútbol pero seguramente también hay diferencias me gustaría saber cuál es para ti la principal diferencia en cuanto a filosofía entre tu barça y el girona de michel gracias bueno yo creo que alguna diferencia puede haber en cuanto a salida de balón o presión alta nosotros presionamos o queremos presionar siempre alto siempre y el girona a veces cambia varía se pone a bloque bajo el año pasado pues toda la segunda parte estuvieron en bloque bajo y les dominamos nosotros su campo no puede ser una de las diferencias o como puebla el medio campo él lo hace con un lateral normalmente es miguel que el que se mete dentro para crear superioridad buscamos más o menos lo mismo no dominar el partido tener el balón atacar sí en ese sentido es muy muy parecido los retoques o diferentes variantes evidentemente depende de los jugadores que tengas no pero los dos queremos tener el balón sí pues bien como habéis escuchado pues xavi le da mucha importancia al partidazo de mañana y va a ir a por todas para sacar los tres puntos ahora vamos con la más que probable alineación con bombazos incluidos inyaki peña bajo los tres palos lo está haciendo brutal pareja de centrales va a estar ronald araújo acompañado por christensen ojo con el tema de araújo hoy desde alemania dan por hecho que el bayern quiere pagar por él lo que pide el barça es la misma información que he dado en el vídeo que publiqué ayer el bayern está dispuesto a pagar entre 150 o 200 millones de euros por ronald araújo ojalá que el barça no cometa el error de venderlo jules kunde va a seguir en el lateral derecho y yo canceló va a seguir jugando como lateral izquierdo y también como carrilero izquierdo en el pivote estará frinky de jong acompañado por el caigundo gan y pedri y en la delantera va a estar rafinha en la banda derecha como sabemos de rafinha le gusta jugar esa banda a a pierna cambiada en la banda izquierda estará joao felix también va a jugar en esa banda y de media punta y en la delantera como no va a estar robe lewandowski pues bien como estamos viendo xavi va a seguir apostando por la misma alineación que ganó al porto y al atlético de madrid sin lugar a dudas es una pedazo de alineación que va a ser capaz mañana de ganar al girona esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por el partido de mañana y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos